vamos a estar explicando todo lo que es cómo ocupar las configuraciones tanto para salvarlas o importarlas esto para que dentro de una consola o dentro de la consola nosotros podemos ocupar la consola tanto para programar o para operar podemos hacerlo por usuarios pero también esta opción de poder cargar las configuraciones podemos cambiar la misma consola en dos operaciones diferentes por ejemplo vamos a configurar mis tres ventanas que son las que vamos a ocupar solamente tres ventanas para programar y voy a hacer algunos cambios en los ajustes dentro de las configuraciones de selección de intensidad por ejemplo en mi primera ventana yo voy a tener la parte del grupo junto con las intensidades esta va a ser mi primera vista recuerden record light 1 voy a decir que sí que me la sobrescriba y segunda ventana voy a tener tanto posición como color en este caso es que voy a presionar posición igual en mi ventana de vistas lo voy a poner en la parte de arriba y en la parte de color lo va a posicionar en la parte de abajo esta la voy a guardar como mi segunda vista me pregunta que si la quiero sobre escribir lo indicar que sí y en mi vista número 3 lo que yo voy a requerir va a ser tanto el bim igual el bim lo voy a colocar en mi vista en mi vista superior perdón y voy a colocar también mi paleta de efectos esta paleta de efectos yo lo voy a colocar en la parte de abajo en mi layout 3 igual me pregunta que si lo quiero sobre escribir le voy a indicar que sí entonces ahora ya tengo dentro de mis vistas 1 2 y 3 mi configuración y también dentro de la dentro de la operación o el uso de la consola hoy voy a hacer algunos cambios aquí en que hay parte voy a escribir que no sea un auto de interés la intensidad o cual cuando yo escriba la intensidad yo pueda ponerle algunas diagonal para poder realizar algunos short cuts dentro de la consola o dentro de la propia programación que yo esté ocupando también dentro de la consola yo puedo poner en la parte de record donde dice windows perdón aquí hay una opción que dice que siempre me muestra las opciones de record esto es cuando yo presioné record la consola me va a mostrar qué es lo que quiere grabar esto porque porque estoy en la etapa o estoy configurando la consola o mi programación o estoy configurando la consola para yo poderlo ocupar para programar entonces ya tengo toda esta vista de programador perdón voy a cancelarlo y ya tengo todas estas vistas vista 1 vista 2 vista 3 también ya tengo toda la parte de que cuando yo presione la intensidad no sea en automático el enter esto porque cuando yo presiono 1 true al 8 arroba full yo le puedo poner la diagonal recuerden que este es un short cut para que pueda indicarle como quiera que vaya encendiendo presiono 3 asterisco y ahora sí presiono 3 y se va encendiendo del ID menor al mayor entonces voy a presionar record y lo puedo guardar esto en un playback y ya lo tengo como tal guardado entonces esa es la parte de configuración de programación ahora esto lo voy a guardar en mi setup en la parte de arriba existen dos botones uno que es salvar configuración y otro que es importar configuración voy a presionar salvar configuración voy a escribir el nombre que yo voy a identificar esta configuración para cada vez que yo inicie un show voy a empezar con esta vista y empezar a programar en este caso voy a poner programar nada más o programación voy a presionar enter y ahora lo que voy a hacer voy a cambiar todas las opciones para cuando yo esté operando la consola o cambiar las vistas en este caso voy a dejar como tal en mi vista 1 lo que son los grupos pero voy a dejar la salida en la parte de abajo de mi ventana o en la parte de abajo de esta ventana principal la voy a guardar como mi layout 1 lo voy a indicar que sí que me lo sobrescriba también voy a indicarle en mi ventana 2 que voy a escribir o que voy a dejar simplemente en este caso el media voy a indicar que sí y en mi ventana número 3 lo que voy a indicarle o lo que voy a dejar va a ser mi ventana de ejecutores voy a indicar que sí que la sobrescriba entonces aquí tengo mi ventana 1 lo que es mi grupo con mis salidas en mi ventana 2 la opción de media o mi pixel map y en la ventana 3 lo que es mis ejecutores y también voy a cambiar todas las partes de configuraciones en este caso como va a ser la parte de operación no quiero que me muestre las opciones y que si sea un auto enter porque ya voy a estar como tal en operación también vamos a ver algo nuevo voy a transformar este botón tanto de go como de pausa que sean los ejecutores que sean los ejecutores de la página 1 esto importante va a ser del 1 al 10 en la parte de arriba en el área de los go y va a empezar del 11 al 20 en esta área en el área de los pausa voy a ir en más a la página ejecutora sería del 1 al 10 del 1 hasta este lado está el ping y este lado empezaría del 11 hacia el 20 entonces lo que tenemos que hacer es setup playback y en esta área en la parte de abajo dice que el playback de tanto el go como pausa sean utilizados como el grid 1 voy a indicarle que sí y si ustedes observan ya cambiaron mis botones que están vacíos en este caso yo ya voy a tener tanto el go como el pausa como un ejecutor más y lo que voy a hacer ahora esto es guardarlo también me voy a ir a la parte de setup voy a indicarle salvar settings y en este caso voy a ponerle operador para ello poder cambiar esta configuración en este caso si yo quisiera cargar este CTO o estas configuraciones voy a ir a la parte de setup indico importar settings le digo que sí y voy a indicar lo que sea el program set si ustedes observan tanto en los ejecutores como en las ventanas cambiaron si yo presiono record cambio ahora lo que voy a hacer regresarme o cambiarlo perdón en el área del setup importar CTO le voy a indicar que sí y voy a indicar que sea el operador set si ustedes observan ya cambió toda el área tanto en los ejecutores voy a eliminarlo voy a eliminarlo si presiono record ya no me muestra como tal las opciones también esto lo puedo hacer desde un nuevo show indicarle setup nuevo show le voy a indicar que sí indicarle que es un normal live pero si ustedes observan la consola regresa a funciones por default pero como ya tengo este CTO configurado ya no tengo que configurar ni ventanas ni configurar y ni guardar todo lo que yo tengo en el setup simplemente presiono setup indico importar CTO y indico que sea el program set ok entonces ahora lo primero es que yo presiono record me va a mostrar las opciones del record si perdón voy a presionar cancel porque estaba activo presionar la ventana 1 ustedes observan que sigo manteniendo las mismas ventanas para el área de programación y ahora también si yo estuviera grabando algo voy a presionar importar settings y voy a presionar operado en este caso como no tengo nada guardado dentro de los playbacks por eso no me muestra nada de los ejecutores importante esta área de configuración no cambia el show lo único que está cambiando es la forma de poder utilizar la consola recuerden que una de las opciones de CAMSIS es que la consola la pueden adaptar a sus necesidades y una es esta parte por ejemplo voy a cargar algún otro show que no sea en este caso el de demos o en este caso el que siempre ocupamos que es el de training voy a ocupar otro parecido que es el de demo siempre el que hemos estado utilizando para los videos es el de training vamos a hacer el patch perdón o vamos a hacer el de show web demo si ustedes observan tiene la configuración por default del show si yo presiono record no me muestra las opciones pero si yo quisiera que este show arrancara con mis configuraciones voy a presionar setup importar configuraciones le indico que si y le indico que sea el programador set las ventanas cambiaron a conforme yo estoy acostumbrado acá a trabajar pero no así la parte del show también si yo quisiera cambiar este show a mi configuración de operador presiono setup después importar seteo la consola me indica que va a configurar o va a modificar la configuración y lo que voy a hacer es presionar de nuevo este que indica operador punto set importante todo lo que son configuraciones van a estar identificadas con la extensión punto set simplemente lo selecciono y si ustedes observan tanto en el go como en el pausa ya cambiaron los ejecutores mis ventanas ya han cambiado siendo el mismo show lo único que hice fue cambiar la configuración dependiendo de las necesidades que yo vaya a tener bueno amigos hasta aquí este video tutorial recuerden síganos en todas nuestras redes sociales un saludo a todos y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto